Hola a todos mis pequeños rusher y yo hoy me encuentro aquí en el set de Hypixel jugando al grande cariño de Skywars porque ya sabéis que todo rusher se caracteriza por jugar Skywars ya que es una modalidad bastante como convincente podríamos decir como épica, como especial, ¿no? ese plan, pues sí, es Skywars y en donde tienes dos cubos de agua en el inventario, ¿vale? y solo vas a utilizar uno o quizás ni lo utilices, pues eso suele pasar, ¿no? y ahora me parece que hacer puentes de estos rápidos, ¿no? pues como, tonto, tira para allá y déjame ¡Oh, pero no te vayas tú, no te vayas! y se va, es que es tonto, es que es tonto vale, 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 vale que puta va más gorda que va a tocar ese otro de estos gracias a Dios, que, 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 que mal ese golpe, ese golpe tonto es, nada, otro tonto de las flechitas, venga mira las flechitas, tonto tulo pues nada, tú vas a recuperar vida porque el cabezón este me lo deja va長la, me la it- va, va ist- va va hijo de puta voy a estar haciendo las flechas y hacer algo normal dele lo voy a estar echando la cabrón es que tonto del lado ya lo voy a asісir tras que voy a as exceeded pero veiste what the box un 의�íl me lo voy a dar mucha flechas ¿Es broma? Fue de puta Si es broma Que mierda En serio, se ha caido Se ha caido Otro mongolo Venga Viva lo mongolo Fijando shift, no? Que coño Ese tonto A ver suelo Lo último está en el filtro Si pongo yo No se quede esta en el filtro No sé si no esta en el filtro No Esta bueno Vamos a esta Queda muchísimo Este es un mongolo No me muero un puto pelo así que... A ver cuánto... Si que lo está deseando, pues si si lo que lo sé. Te lo está deseando. Te voy a dar un palpón gitano, me va a dar miedo. Ven ahí, ven ahí, ven ahí. Es que te voy a dar hasta... Hasta los putos dientes. Se está empezando ya a comer un rabotudo, unas cantidades... De los huevos, de las flechitas. Es que, mira, yo quitaría todo proyectil del Minecraft, de verdad. Lo quitaría, eh. Y también quitaría los subnormales, pero bien. Bueno, vamos a otra partida, porque es que de verdad, de verdad. Es que mira, es que pa, es que pa. Oh, no, mira. Seguida, sí, 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 seguida, porque yo... Que puedo. A ver, eh, qué es esto. Uff, hostia, no pongo gusto. Uff, uff. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Sí, vamos a ver. Bien, bien. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Pero ahora ya está calentito, ya está. Hasta que puedo petar los putes, eh. Cuando se pone petar los putes. Pues, por favor, no. No, 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 voy mal, no, voy mal, no, voy mal. No, pues, eh, I'm God. Vale, I'm God, I'm God, I'm God. Digamos que ahora va a reventar, pues como que vinter, ahora es que me pisa más la gente, tú. Uff, 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 uff. Ya, por ahí tienes fuera, pues. Por ahí tienes fuera, uff. Y cuando ya lo colocáis, es lo que quería colocar. Ahí tienes que ir a la gente. Pa, 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 pa. Y... Pa, 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 pa. Y... Vamos a ver. A ver, 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 a ver. Y sé que lo deseas. Aquí me viene este tonto, venga. Ya vas, ya vas. A dónde vas tú, tonto. Venga, otro tonto, venga, otro tonto, menos. Voy a quitar a los tontos del mundo, entonces ya podríamos flipar todo. Bueno, por ahí se han caído, creo yo. qué nervios tengo yo, ahora lo he ocurrido un poder 5, un poder 5 nada, tengo un poder 5 estoy viendo comezón tonto por subnormal, venga, vamos si, te crees que me salga en línea recta pues casi cuántos quedan a ver, me vendrá el tonto este, me matará y me quedaré en su life me la tiro mal, me la tiro mal me la tiro mal, me la he cogido tiempo, ahí estoy en una botana, a ver si no puedo pillar, es que tengo ahora no es que las tengo vale, esto la damos o la damos no lo sé la veo bien, la veo bien porque de verdad siempre me voy a dejar la dispositiva positivamente no es la pechera positivamente, que esto no se ha dado una buena flechada la ha hecho, la ha hecho flechada a ver, no, no habéis sido mal esto voy a dejarlo aquí, que es pura mierda malo, lo van a ver en las flechas y la velocidad la velocidad siempre es importante es un punto que recalco, no que la velocidad es importante siempre es buena la velocidad la velocidad, o lo que quepa de lo que todo está el mongolo que viene, no un poco camperiana, me está empezando ya a cabrear no me gustan los campos tampoco los campos es otro punto a ver saltar porque son también muy puñeteros bien, y este es el doble, es en el que me he cargado su estilo lo que pasa es aquí no va a estar vale, cuando no te cargas es bien bien, cabreando ya no se cabrea la huella se se pone pero amaladas y matan es que aquí no está mi hombre, como está ya es que me da los campos me estoy pillando ya cabreo de tu yo estoy oyendo colocar bloques y me estoy poniendo nervioso porque si son los míos que son los míos vale, tú ya pinta y ahí la huella ¿te viste? venga, va a ver, tú debes me apaga una ven aquí, tonto ven sabe lo mismo que yo que lo quiere ¿no? ¿se puede que yo? sí, sí, sí tú sabes que lo quiere ven aquí, cabezón ven aquí se han mudado esto es cabrón me has liado, hijo de puta ¿dónde vas? es normal intenta liar, ¿eh? vamos a intentar liar, cabrón a chuparla, ¿eh, cabrón? te gusta esto vamos a otra que coño está, está pillado vamos a otra hasta pillar está el cabrón que, hostia, así que no me gusta nada joder, vamos de mí otra es russer hasta la muerte russer hasta la muerte así que, uff ya vea, como pillo vamos ¿verdad? no, nunca se va a pillar siempre es bueno ser un killer siempre es bueno y ahora, para que os sepáis ser un killer significa, pues matar a gente la necesaria no, no matar por mal no, es decir, si tú matas a 300 personas como si matas a 2 lo importante es ser que te vienen por este lado tú a top chupar te vienen eso es algo que vienen a top tú vas a parar casi te caes ese también te puede ¿no? es que es en plan es en plan no te quedas en plan ¿es tu que es? ¿es tu que es? tira, tira, tira mira, chuparra pues nada me llego por casi que grande no tengo esto, eh cabrón flipo, flipo, flipo flipo, flipo si sé que lo está deseando lo estaba deseando lo estaba deseando lo estaba deseando a centro hasta la muerte a centro wow, me dañe un lobo chup 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 chicos, chicos chup 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 ahora que no pasa nada, eh si tú estoy posoliendo aquí todo lento y no me molara un poco que estoy en punto otro de... vale, este, este, este sí, me voy a comer ahhh hijo de putas vamos a otra sí, vamos a otra vamos a hacer vamos a hacer vamos a hacer la hostia la polla la que se llama no se lo que le va a chuparra la hostia no se bueno y eso pues aquí estoy estoy constipado estoy super foico estoy como como me he acabado todo el día, ¿no? es época de la vida pero bueno al lugar se echa unas siestas ahora que está en un malito vamos a ver si estas tengo como vuelvo que una vez eh y se dice como bueno y bueno ahora voy a tomarme esta función, mira voy a machacar a Keltu me cago en la punta que no voy a llegar a la caña su normalestar me voy a disparar los flechitos estoy en los flechitos un día se me va a pinzar raro y 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 Este mapa tampoco es de mi lado, pero hay pocas mapas que me gustan, vale, se sube un ruso de lanzamiento, pero hay pocas mapas que me gustan, vale, a los ruses les gustan algunos tipos de mapas y a las personas normales, como pueden ser personas normales, pues les gustan otro tic tac y bien, aquí tenemos al típico mongolo, mire, pa pa pa, pa pa pa, estoy intentando hacer, como se llama esto, fast bridge, fast bridge, ya lo creo, esto, pero en linea recta, es decir, claro, que no la salía, casi pillo ahí, bien, gasto un un vuelo, como te de una, uff, no era, bien, al lado para que alguien, al lado iba a sobrevivir, me voy a acabar en sus muertos, voy a hacer lo serio, haces así, haces así, te tiras la pulga, haces así, rápidas, haces así, ropiñas y te piras, pones manzana, miras para atrás, miras ahí que sigue vigente, haces así, haces así, y esperas, y te das con bolas, yo que quieres que te diga, coño, es que a mí está, me siento cabaretilla, es el vídeo, me cago en los campes, me cago en todo, y le decía Twitch, y me cago en todo, nada más, hijo de puta, a chupar la arena, a chuparla, a se pilló, a ver lo digo, y lebra, de puta madre, y no sé cómo nos ha hecho daño, está bien de corazón, vale, vamos a comer a ver, porque estoy viendo que pillo, ahora tengo unas manzanas que vienen para conservar, y bueno, ahora, tío, casi no se hace pillar, vale, esto no se me actualiza, y no se actualiza, es que creo que voy lagado, voy lagado, pues voy más o menos lagado, que me pide de 85, voy a 169, hostia, estoy casi, si voy a 100 seguro, estoy chupándola un poco, venga, vamos a ir detrás, creo que hay un tío ahí, aparte de él, que todo el mundo lleva capa, no entiendo, no entiendo, no entiendo, no entiendo, les voy a comer de puta, son las 3 de la mañana, vale, son casi las 2, tampoco les opciones, pero eso, todo el mundo lleva capa, no entiendo nada, no entiendo nada, y a la gente le sobra el cash, se compra ahí capa de 85, o sea como, o sea de ley, no sé, ojo es de ley, está más barato pero igual que van a un USB pero igual, sigamos, sigamos y bueno, estoy aquí rusheando claramente, esto, ¿qué es? ¿hay bloque? ¿no hay bloque? no hay bloque este tío, este tío, mira este tío lo que van a hacer es que, ¿qué pillan? el típico, el típico, pillan, pillan pillan, 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 pillan bueno, ese skill, bueno, ese y tenemos ya unos trafularmos bastante chida y vamos a tirar a este típico porque parece que como que no lo queríamos, ¿no? como que no nos hace falta ya estoy como huyendo bloque estoy huyendo bloque, ¿no? ¿cómo se llama esto? estoy huyendo la polla este no se ha funcionado, no se ha funcionado no se ha funcionado estaba huyendo el como coger y ¿no? sigamos, sigamos, sigamos van a ser los 15 minutos super millón, va a morir de todos mira, aquí, ahora va a venir este mongul de aquí, este, este, el que tengo al lado, ¿no? y me va a rociar es que lo estoy viendo, es que lo mato, eh, lo mato pero, pfff en mi hijo, eh, mi hijo, eh, mi hijo, ah, mi hijo, mi hijo, lo he quiero hacer así bueno, s, no me esté leo lilando, no me gusta sí, creo que sí, que viene eh, pero, no, pero, es que yo en verdad, en este mapa tengo la manía de hoy en todas las locas, me entiendo lo que me pasa, creo que tengo la barrieta, y luego me pongo el pico para sacar la mierda que he puesto pero no puedo hacer, uff, y yo ponerme esto, así que, bueno, solo voy a una porción a chuparla y que bueno, voy a pasar, será por encima, decía, mucho que lo decía, será por encima esa era mi mejor ocio arriba, perfecta, entiendo, es como que tengo más, me tiro esto, mejor vamos a la piño por aquí, venga, chuparla, campeón me voy a hacer por aquí, uff, no pilla nada, lo pilla nada, lo pilla todo, así que bueno y estaban bastante chitos, de los campilla, en un momento se ponen a pillar, y eso de abajo, mira esto, me lo meto por ahí, mira esto, me nervaré, iré, chido, 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 chido ya, vamos a echarnos a estas, a ver, por falta de loco de montaño, digámoslo así, pero estoy poniendo algo en bloques, por qué coño digo bloques pues me estoy poniendo nervioso cufuf, so out, so out, so out, so out, espérate, tú que, pfto, v hole, pftt, vale, espérate, espera, eeem, deja de ser especial, por favor, dejad ser especial, y luego, está un globo de example, pero sentado, sí, me pone nervioso, es que me pone nervioso antes, pero nos actualizan, hasta ahora, quedamos tres, quedamos tres, Enquodo comido de agua, con un Bueno, os voy a comentarlas, a ver. Vamos por allá. Te voy a cuidar la nariz, muchísimo. Te voy a poner narizas. Vale, a ver, está el tío ahí, entonces. Si no, pues si no. Puedo jugar, puedo hacer la subtia, ¿no? Con el arco, lo de empuje 3, pero bueno. Vamos a dejarla que gase así. Y no ver sus mundos, por favor. Bueno, que broma. Me voy a chuparla. Bien, bien, bastante bien. Vamos a aclarar. Joder, cientos de pin. En la pilla, en la jodido 200 de pin. No sé cuántas partidas seguidas. Así que, por favor, vuelve a ir a 80, porque entonces empezaré a matar gente. Vale, y en esta partida ya se supone que se tienen que ir los tirones. Porque como no se vayan, me voy a empezar a cabrear. Y si me cabreo, pues... Empieza a petar gente, eh. Y no me gusta petar gente. Bueno, en verdad, sí que me gusta petar gente. Yo es que los peto para delante, para detrás, por el lado también. Y pues aquí, por ejemplo, en ese plan, en plan... Siempre, siempre, siempre me lo creo. Y me lo creo. Vale, vamos a ir un poquito al centro. Sino favorito. No estáis escuchando cuando sea perfecto. Es por favor. Cuanto voy? 400. Venga, baja, 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 mira. Lo coloco ahí, le tiro mi velocidad, le tiro esta cosa. Y ahora, vamos a ver. Ese tío está muy arriba, que ya no lo está, porque me lo tengo, la. iode, ya sabéis que lag, eh. Es que me viene tonto, eh. Me viene tonto a chuparla, venga, me pido. Y será anting. Y será anting. Y yo me empiezo a descargar en todo. Y tengo lag Otro venga Será por lag Tengo para todos A pillarme de aquí Yo creo que voy a pillarme de aquí Y me he pillado de aquí No, ya lo he visto con estos también ¿No? Conmigo Un poder 5 A ver, que sí Que no le va a servir a nada Porque es como el puto culo Es laguidísimo Así que alojete Como un juego es que ¿Le bajará? Bueno, me voy a dar a ganar Pero ya no voy a jugar más Porque me estoy ya empezando a quedar ahí en todo Bueno, esto sería un dirito De estas jugando a chuparla Vale, bien Bien A ver si puedo un piedra Lo de los cofres Sí, es que queda algo Porque también es verdad Que estos son unos platillos Vale, a ver ¿Qué tal? Explode de 105 Bien, no es ni bien de nada No sé lo que había en este hueco Pero bien Bien Bien, no encontro No sé dónde está lo de la Alcantio Alcantio Aquí me mata mucho fuerte ¿Eh? ¿Qué es bueno? A ver No sé de dentro O donde coño está No está el bloque Está el bloque Está el bloque Está el bloque Vale, a ver A flechas, a flechas, a flechas A flechas, a flechas Es imposible Es que es imposible 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 Ya está Ya está Es que me doy por mi Tío Es que mira Lo dejo aquí Me comen todos los huevos Todos los huevos Es que es imposible comer Imposible Alcantio Alcantio